Y como estamos de lujo la noche de hoy, vamos con el siguiente participante de la noche. Él nos va a interpretar un tema de Alejandro Jaén, No me digas que te vas. Interpretado por Manelo Salas. Bienvenido. Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba, me dices que ya no me quieres, que te vas de mí. Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas, me siento triste porque pienso que no eres feliz. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme, que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti. Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas, de qué sirven tus palabras, son mentiras nada más. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás. Y si un día te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas. Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme, que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti. Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día te vas, sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día te vas, sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas Gracias Gracias ¡Gracias!